Bueno, vamos con un nuevo vídeo, miércoles 22 de mayo, que hay que seguir hablando de Pedro Sánchez y Javier Milei, presidente de Argentina, y ese partido socialista, que por supuesto ha pinchado un hueso con Javier Milei, que la verdad es que tiene a todos los progres, a todos los zurdos, a todos los socialistas, llorando, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez, el gobierno, ya sabéis que ha retirado oficialmente a la embajadora española en Argentina. De hecho, creo que ya está en España, leí esta mañana, simplemente porque Javier Milei, pues, dijo unas palabras contra Begoña sin nombrarla directamente. Por lo tanto, digamos que Sánchez y Begoña se dieron por aludidos. Claro, ¿retiras a la embajadora? ¿Por qué? ¿Como si Begoña fuese el Estado o Begoña fuese una institución del Estado o que una institución del Estado hubiese sido atacada? ¿Qué institución del Estado es Begoña? ¿Qué Estado es Begoña? Pero digo más, Pedro Sánchez tampoco es el Estado. El Partido Socialista no es el Estado, como nos dicen ellos. No, es que somos el Estado o somos la democracia, como te dice el PSOE. Que no, que no, que no. Que ni el PSOE es la democracia, ni el PSOE es el Estado, ni Pedro Sánchez es el Estado. De hecho, me hace mucha gracia cuando por ahí sale el gobierno diciendo que Milei ha atacado al Estado y a las instituciones del Estado. No, perdona, Milei no ha atacado a ningún Estado ni ha atacado a ninguna institución del Estado. O cuando te dice la prensa progre, Milei ha insultado a todos los españoles. No, perdona, a mí Milei no me ha insultado. Y yo estoy muy de acuerdo, por supuesto, con todo el discurso de Milei de arriba abajo, evidentemente. Pero bueno, así funciona este tirano, loco, enfermo que tenemos en Moncloa. Que se piensa que él es el Estado, que él es la democracia, que él es el emperador, vamos, que él es Napoleón. Y va y retira a la embajadora, ¿no? Cuando Marruecos espió el móvil de Pedro Sánchez y de varios ministros, ¿sabéis cuál fue la decisión? Regalarle el Sahara. Vaya, qué diferencia, ¿no? Te espían el móvil, del presidente del gobierno, de varios ministros. Y evidentemente, claro, como hay una información bastante importante, vamos a decirlo así, algún día sabremos la verdad de todo, también del 11M, por cierto. Bueno, la decisión es regalarles el Sahara. Milei no dice nada de Begoña, no la nombra directamente. Vosotros presuponéis que hace referencia a ella, que obviamente, claro, que hace referencia a ella, pero no dice nada directamente. Y la decisión es retirar a la embajadora, jodiendo a todos los españoles que hay en Argentina. Argentina es el país del mundo, fuera de España, claro, sin contar España, con más españoles. Y los vais a joder, ¿por qué? ¿Por una pataleta del tirano, loco y enfermo que tenemos en Moncloa? Genial, genial. Bueno, ¿cómo está la fachosfera argentina? Me encanta cómo está la fachosfera argentina en Twitter. La verdad es que es otro nivel completamente. ¿Cómo están con Pachi López? O sea, ayer, de verdad, toda la tarde riéndome con todos los memes que han hecho con Pachi López, que, por cierto, ya ha sido una figura mundialmente conocida, Pachi López, ha salido en todos los medios de comunicación de Argentina. El vocero de Pedro Sánchez, ese bufón, ese primate, que está de portavoz, que cobra 113.000 euros al año, 113.000 euros al año, y tiene el graduado escolar de milagro, y lleva viviendo del cuento en la política desde los 20 años. Bueno, 113.000 euros al año para responder preguntas. Y resulta que no responde las preguntas de Vito Quiles, que, por cierto, Vito Quiles es el único periodista que hay en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque es el único, que no es un lameculos del gobierno. Porque el resto de periodistas, si fuesen periodistas de verdad, que no lo son, tendrían que preguntar las preguntas que hace Vito Quiles, que el Pachi López o cualquier socialista se niega a responder. Pero bueno, ese clip tan viral que se ha hecho en redes sociales, todos los habréis visto. Todos habréis visto, ¿no? Ese clip de cómo Pachi López no quiere responder a Vito Quiles. Vito Quiles le recuerda el salario que cobra todos los años, 113.000 euros, para responder. Y no responde. Bueno, pues ese vídeo ya se ha internacionalizado, ha salido en toda la prensa argentina, y todos los medios de Argentina llamando de todo a Pachi López. Pachi López, ese primate, porque es un primate absoluto. Que no olvidemos que hace muy poquitos años llevaba en sus hombros féretros de socialistas asesinados por ETA. Ahora le ríe las gracias a Bildu y a los que llevan a Etarras en listas electorales. Este es el nivel moral, bueno, educativo, como queráis llamarlo, de ese primate absoluto que tiene el Partido Socialista de portavoz. En fin, pero bueno, me hace mucha gracia porque toda la prensa argentina ha puesto a escurrir a Pachi López, y además bastante bien, cosa que es muy divertido, ¿no? Y claro, ¿cuál es lo último de Pedro Sánchez con Milei? Que quiere prohibir la entrada de Milei a España. Que tiene que venir Milei, creo que es el próximo 21 de junio, a recoger un premio de no sé qué. Y que Pedro Sánchez quiere prohibir la entrada de Milei a España, ¿no? Es decir, que entren ilegales, sí. Que entren yihadistas en la patera, sí. Que entren delincuentes, que Mohamed VI los ha sacado de la cárcel y los mete en una patera para que vengan a España y por eso aumenta la delincuencia importada, sí. Sí, control de pateras, no. Que entren los menas, sí. Que entre el Xi Rodríguez con las maletas y todo el oro robado a los venezolanos en esa dictadura chavista, sí. Que entre Milei, no. Tenemos un presidente del gobierno que está puto zumbado de la cabeza. Tenemos un tirano, un enfermo, un loco en Moncloa. Pero bueno, ya sabéis que los dictadores no terminan muy bien. Así que bueno, o terminará como Chaichescu, huyendo en un helicóptero. O a saberse cómo, pero Sánchez no. No, evidentemente no. Y como digo, ha pinchado un hueso el gobierno con Javier Milei y se está equivocando el gobierno, claramente. Y están ya en una huida hacia adelante, se han equivocado claramente. Y esto no le va a salir nada bien al Partido Socialista. Pero nada, nada bien. Se han equivocado desde el primer momento. Desde que Óscar Puente empieza a llamar drogadicto a Milei, se han equivocado completamente. Porque Javier Milei no es un pringao que agacha la cabeza y se calla, como haría cualquier pepero cobarde acomplejado. Javier Milei contra los zurdos de mierda, los rojos de mierda y los socialistas de mierda no tiene ningún tipo de, vamos, de corta pisa. Y se ha equivocado claramente el gobierno de Pedro Sánchez. Y quién nos lo iba a decir, pero sí, Javier Milei va a ser el responsable de que Pedro Sánchez se vaya a tomar por culo. Y todo el gobierno. Y desde aquí, por supuesto, estaremos siempre muy agradecidos a la figura del presidente de Argentina. Que como ayer decían, es el presidente, guste más o menos, es el más popular y es el más mediático ahora mismo de todo el mundo. Y por eso es tan importante tenerlo de tu lado. ¿Y de qué lado está? Sí, del lado de Vox. Y por eso es fundamental. Y el Partido Popular, ahí lo vemos, ha quedado absolutamente en fuera de juego. Y de hecho, es que no saben casi ni qué decir. Pero también es una posición compleja para el Partido Popular, sobre todo ahora de cara a las europeas del 9 de junio. Bueno, y fijaos que esto, vamos, no gusto nada lo que pasó en el Viva, en Vista Alegre, el domingo pasado. Que hoy la sexta ha montado deprisa y corriendo. Lo anunciaron hace un par de días, es hoy miércoles. Un cara a cara entre la del PSOE Teresa Rivera y la del PP Dolors Monserrat. Que alguien me tendrá que decir qué cara a cara es ese. Si son dos charos que votan lo mismo, defienden lo mismo. La gente no te trinca, los ilegales, el campo marroquí. Si es que defienden lo mismo, las restricciones climáticas, el pacto verde, la ley de restauración de la naturaleza. O sea, ¿de qué van a debatir? De nada, ¿no? Yo espero que la gente no vea esa bazofia. Mejor que vean la entrevista que hay, creo que a Jorge Buxadeh. Creo que es en el canal 24 horas, también esta misma noche, ¿no? Pero bueno, como digo, el Viva hizo bastante pupita. Y Javier Milei está haciendo bastante pupita al gobierno de Pedro Sánchez. Cosa que, como digo, desde aquí le agradecemos, ¿no? Bueno, y el Partido Socialista, que sigue llorando, no solamente por todo el tema de Javier Milei también. También llora gracias a Juan García Gallardo en Castilla y León. Qué maravilla escuchar a Tudankano, al socialista de Castilla y León. Este que dijo hace un par de años, cuando hizo el ridículo en las elecciones, que iba a dimitir. Vio que hacía mucho frío fuera de la política y lleva dos años viviendo del cuento anclado en un escaño sin hacer absolutamente nada. Ese mismo, ¿no? Bueno, en fin, lo dicho, Tudankano llorando gracias a Vox y a Juan García Gallardo y ayer diciendo que el de Milei es el mismo discurso del odio que vemos en Castilla y León con Vox. Pero qué odio y qué gilipolleces, ¿no? O sea, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que en España hay un pequeñísimo problema para el Partido Socialista y es el siguiente, ¿no? Claro, hay mucha gente que dice que desde que llegó Vox, digamos, como que ha llegado la crispación a la sociedad. Y no, 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 es que no es así. Lo que pasa es que antes, antes de que llegase Vox, había un sometimiento social. ¿Qué quiere decir que había un sometimiento social? Que todas las ideas progresistas, todas las ideas socialistas, todas las ideas izquierdistas eran las hegemónicas. Y habían conseguido someter y silenciar a la gran mayoría de españoles. También porque no había una oposición que plantase cara. Porque el Partido Popular nunca ha plantado cara, nunca ha hecho oposición. También ha estado sometido a esa hegemonía de las ideas izquierdistas, socialistas, como queráis llamarlas, ¿no? Y claro, desde que Vox llega a primera línea política, todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque todos los postulados izquierdistas, el feminismo, de la ideología de género, etcétera, etcétera, todo se cuestiona y se empiezan a reabrir debates. Y se da la batalla cultural, que eso es lo que hace Vox. Y el Partido Socialista no está acostumbrado. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido nada enfrente que frene su ideología y sus políticas. Nunca. El Partido Popular le ha dejado siempre al PSOE el relato, la calle, la educación, los medios. Ellos pensaban que con una tabla de Excel y hacer cuatro números ya era suficiente. Entonces, desde que Vox llega a primera línea política, la izquierda deja de tener la hegemonía, por supuesto, y se reabren debates y se da la batalla cultural. Esa batalla cultural que, como digo, el PSOE no está acostumbrado. Y esta es la batalla que hay que hacer por la hegemonía cultural entre el Partido Socialista y Vox. Simplemente hasta que uno se imponga. Y cuando haya una hegemonía social, digamos que habrá estabilidad, como había antes, es cierto. Porque había un sometimiento absoluto de las ideas izquierdistas. Ahora nosotros estamos batallando y trabajando para que nuestras cuestiones, nuestras políticas, las que nosotros defendemos, sean las que se terminen imponiendo en la sociedad. Y cuando eso ocurra, por supuesto que volveremos a esa estabilidad que nos venden algunos. Pero esto ni es ni discursos de odio ni absolutamente nada. Es, por supuesto, dar la batalla. ¿Por qué? Porque no aceptamos las políticas socialistas, las políticas izquierdistas. Y como no las aceptamos, las batallamos. Yo entiendo que el PSOE no está acostumbrado. Si es que lo entiendo. O sea, lo entiendo. Entiendo que no estéis acostumbrados. Y por eso habláis de la extrema derecha. Habláis del odio. Habláis del fascismo. Normal. Enfrente habéis tenido siempre a una banda de cobardes y acomplejados. Como el Partido Popular. Una banda de ridículos y de memos. No habéis tenido otra cosa. Entonces yo lo entiendo. Claro, es que en frente tengo a estos pringados. Pues normal que yo ya me he acostumbrado. Pero es que ahora en frente tenéis a Vox. Y tenéis a la gente de Vox. Y nos tenéis a nosotros. Que ni somos unos pringados. Ni unos memos. Ni unos cobardes. Ni unos acomplejados. Y claro, yo entiendo que eso no os guste. Lo entiendo, lo entiendo. Y entiendo que no estéis acostumbrados, claro. Pero anda que nos queda, chavales. Anda que nos queda. Porque claro que vamos a ganar nosotros. Y nos vamos a imponer nosotros, por supuesto. Y ahí ya habrá toda la estabilidad que queráis. Pero bueno. Como digo, ese es sin duda el gran problema que tiene el Partido Socialista. Y siempre un último comentario. Un último comentario ya sobre Jiménez de los Santos. Que lleva tres días seguidos. Tres días, eh. Atacando a Vox. Atacando al Viva 24. Que hubo el pasado fin de semana. Atacando a Santiago Abascal. También lleva tres días Jiménez de los Santos. Llamando a Javier Milei analfabeto. Tiene bemoles, eh. Majadero. Que si no tiene ni idea de política exterior. Diciendo que Vox es el socialismo de derechas. Otra vez con el coco robato. Que nos tiene que importar un pimiento a su vida privada. Que si Vox hace el ridículo. Que si es antiliberal. Que si no sé qué. Que si el otro, el de la moto. Joder, Jiménez de los Santos. Vaya tres días me lleva en Radio Ayuso. Jiménez de los Santos. Sobrevives por las subvenciones del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid. A cada trimestre que se van publicando los datos de audiencia. Pierdes oyentes. Cosa que es normal, por supuesto. Porque la gente precisamente quería una alternativa a las radios peperas. Que para eso iría hasta la cadena COPE de Carlos Herrera. Y por eso fue en su momento a Es Radio. Y cuando ha visto a lo que se ha convertido, huye de ahí. Obviamente. Que sobrevives por las subvenciones del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid. Si no, eso estaba todo quebrado ya. Y madre mía estos últimos tres días. Joder. De verdad. ¿Qué pasa? Que querías que te hubiesen invitado al Viva y Vox no te invitó. Bueno, macho. Mala suerte, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pues haber pedido acreditación. Yo qué sé. O deja de decir bobadas y lanzar bulos sobre Vox. Que tu periódico Libertad Digital fue el que mintió diciendo que si Ortega Smith le había tirado por ahí una botella a un concejal de Más Madrid. O que si Ortega Smith estaba recabando avales para disputar el liderazgo a Santiago Pascal. O que si el Yunque. O que si lo del disenso. Que al final has tenido que rectificar. Etcétera, etcétera. Pues no lances bulos sobre Vox. No mientas. Y a lo mejor te acreditan. Que yo creo que ese es el gran problema. Yo creo que Jiménez de los Santos le jode que no lo hubiesen acreditado para el Viva. Yo estoy seguro de que es eso. Porque, joder, vaya días que lleva. Me cago en la leche. Bueno, y ya con Javier Milei. Qué espectáculo. Pero lo de Javier Milei es muy sencillo. Esto es como todos los peperos. A los peperos les jode que el presidente del momento y el presidente más popular ahora mismo de todo el planeta no se vaya con el Partido Popular. Oye, pero si Ayuso dice libertad, libertad, ganas, ganas. Pero Milei sabe que el Partido Popular es un puñetero Partido Socialista azul. Y claro que no se va con el Partido Popular. Ni se va con Ayuso, la que siga alimentando sindicatos, chiringuitos de género o medios de comunicación. Se va con Vox, por supuesto. Se va con Santiago Vázquez. Que además tienen una relación de amistad muy personal. Y eso claro que jode a los peperos. Y por supuesto a Jiménez de los Santos. Ay, Jiménez de los Santos, hijo. En fin. Que habrá que seguir viendo la matadita Pedro Sánchez Milei porque probablemente tengamos segunda parte. Y tercera, y cuarta, y quinta. Esto va a ser un espectáculo. Pero bueno, me encantan todos los memes de los tuiteros argentinos. La verdad es que son muy graciosos. Y hay que reconocer que la fachosfera digital argentina está a otro nivel. O sea, solamente nos queda, vamos, papel y boli y tomar nota. Porque qué espectáculo ayer en Twitter. Y lo que queda, por supuesto. Ah, y respecto al primate de Pachi López. 113.000 euros al año. Responde las preguntas. Y si no, vete a tu puta casa. Payaso. Hasta luego.